La cuarta y última pregunta, la formula Madeleine García por Telesur. Bueno, los países de la UNASUR, o ahorita, cinco países que integran la UNASUR han dicho que se van a retirar. Eso se ha dejado colar en los diferentes medios de comunicación. Usted, como el presidente Chávez, fue prácticamente el arquitecto de esta integración regional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y, por último, presidente, la operación Manos de Papel. ¿Siguen las investigaciones y sigue adelante esta operación policial? Correcto. Bueno, primero que yo quiero felicitar públicamente al presidente Evo Morales Ayma y al Estado Plurinacional de Bolivia porque ha asumido la presidencia, las riendas de nuestra Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Y estoy seguro, total y absolutamente, que bajo la presidencia de Evo, UNASUR va a tomar el ritmo que necesita para la integración y el desarrollo de América Latina, de América del Sur. Estoy seguro que la presidencia de Evo va a ser una presidencia de cambios, de profundización de la identidad suramericana. Ha dicho el presidente Evo que va a tomar, a retomar con fuerza el proyecto de la identidad suramericana, la ciudadanía suramericana. Quiere decir que los suramericanos tengamos un pasaporte de ciudadanos y podamos correr por todo nuestro territorio suramericano. Es un proyecto con visión estratégica, con visión de largo plazo. UNASUR necesita retomar su espíritu original. UNASUR fue fundada el 17 de abril aquí en Margarita, del año 2007, 11 años. Ha tenido problemas últimamente porque quizás algunos líderes de la derecha se dejan presionar por los gobiernos de Estados Unidos para que destruyan UNASUR. UNASUR, yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia suramericana. Un poquito, un poquito, un poquito nada más de conciencia suramericana. Y no se presten, como se prestaron algunos líderes en el siglo XIX, a destruir el legado de los libertadores. UNASUR es legado de toda América del Sur y merece ser defendida. En todo caso, UNASUR está en manos de los pueblos, de los movimientos sociales. Y así, circunstancialmente, algún gobierno de derecha trate de meterle una puñalada para desangrarla, los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur la defenderemos. Ten la seguridad. Tengo gran fe en la presidencia de Bolivia. Y tengo gran confianza en que el compañero Evo Morales va a echar a andar contra vientos y mareas, va a echar a andar adelante nuestra UNASUR. Sobre el tema de la operación, la operación manos de papel, bueno, ha sido muy efectiva. Muy efectiva. Para muchas cosas. Ha sido muy efectiva para capturar a los autores intelectuales y materiales del robo de la moneda venezolana al bolívar en complicidad con las mafias de Cúcuta y de Colombia. Ha sido muy efectiva para capturar a los que pretenden inflar el precio de la moneda venezolana en relación al dólar a niveles criminales, paranormales y lógicos. No encuentro la palabra exacta que configure la magnitud de la guerra económica de estos grupos que están presos ya. Y que los dañan a ustedes, compatriotas. Dañan al venezolano común. Porque generan una inflación inducida por los grupos económicos, por el capitalismo, que afecta es al pueblo venezolano. Si no fuera por el carnet de la patria, por los bonos, por la estabilidad en el trabajo, por la defensa permanente del salario, los estatiques, y por mil formas que yo me invento, ¿qué sería del pueblo venezolano? Somitido a estos grupos criminales que están presos ahora. Pero además, nos ha permitido, muy importante, tengo que decirlo, nos ha permitido ver los lazos que tienen estos grupos mafiosos con el poder. ¿Quiénes los defienden? ¿Quién agarra un teléfono para defender a este o a aquel? Todo ese mapa lo tengo, lo tenemos. Y lo que puedo decir es que vamos a fondo. En este momento tenemos más de 125 detenidos. Estamos buscando, buscando por aire, mar y tierra a 75 implicados. Yo le he dado la orden al ministro Reverol que saque las fotos de todos los implicados, a partir de hoy, para que ustedes nos ayuden a capturarlos. Estoy seguro que van a tratar de escapar por la frontera de Cúcuta, por la frontera de Colombia. Son sencillamente unos criminales. La batalla contra los criminales que afectan el precio de la moneda, que se roban el bolívar, que afectan la vida económica del país, tiene que ir a profundidad. Y yo puedo decir, la operación Manos de Papel ha sido todo un éxito. Y vamos por más, mucho más a profundidad. Aquí no va a haber padrinos que protejan a ninguno de estos. No va a haber ningún sector de poder político, regional o como se llame, que los proteja. Por ahí, bueno, yo daré información la próxima semana de quienes pretenden asumir una especie de padrinazgo sobre este tipo de gente. No lo acepto, no lo acepto, porque esta gente... Había uno de ellos, muchachos, que tiene en las cuentas bancarias movimientos por 7 billones de bolívares. Un ser humano solamente, en alguna actividad económica, llámese agraria, industrial, puede mover 7 billones de bolívares en un mes. Solo por la especulación, por el robo del billete físico, la especulación con el dólar. Esa es la economía que Venezuela necesita. Esa es la economía que queremos, ¿no? Por eso, mano de hierro, mano de hierro, con la operación Manos de Papel, vamos a profundidad a desmembrar todas estas mafias. Ahora, y puedo anunciar que la operación Manos de Papel se va a quedar desde el punto de vista estructural como una operación permanente contra las mafias que operan contra el Bolívar y que operan contra la economía venezolana. Bueno, espero haber contestado todas las preguntas. No quedan más preguntas por ahí. Siempre estoy a la orden para más preguntas. A la una, a la dos, a las tres, se cierran las preguntas. Entonces, ya saben, es viernes y el cuerpo lo sabe. Que tengan buen viernes, buen fin de semana, que Dios los bendiga.